Las opiniones y comentarios vertidos en este programa no son responsabilidad de TV Azteca, sino de quien los emite. Mundo de Chocolate, una dulce iniciativa. En estas primeras semanas del año, tenemos el privilegio de recibir a una empresa que se consolida ayudando a los demás. En este caso, se trata de niños con síndrome de Down, que trabajan el chocolate con destreza y aplicación para entregar un producto de calidad que además aporte a una noble causa. Ellos son un buen ejemplo de cómo una comunidad organizada y bien intencionada, pensando en los demás, realizan labores encomiables, dignas de imitarse en otras regiones del país. Los gestos altruistas que culminan en buenos negocios son doblemente exitosos. Por esa razón, hemos invitado al estudio a una de las creadoras de esta idea comercial con decidido apoyo social. Buenas noches y bienvenidos a un nuevo programa donde pondremos sobre la mesa un tema de interés. Entonces, el de hoy es un tema, además de interés, es un dulce tema. Es un tema hermoso porque toca muy de cerca a la sociedad y todo lo que una familia puede hacer por la sociedad a través de un negocio, ayudando a la gente. Sobre todo a aquella gente que no tan fácil encuentra trabajo, no tan fácil le dan empleo en cualquier lado. Entonces, bueno, tengo el privilegio de recibir a la licenciada América Robles. Gracias, Nochecones. Muchas gracias por la invitación. Buenas noches y, bueno, este mundo de chocolate fue impactante cuando yo conocí el tema por medio de una entrevista, un reportaje que les hicieron. Estamos acostumbrados a dar malas noticias y, bueno, esta es una excelente noticia, un gesto como el de ustedes que merece ser propagado debidamente. Así que, te quiero preguntar cómo, cómo nace esta idea y en qué consiste la idea del mundo de chocolate. Ok. Mundo de chocolate, una fábrica especial, tiene un antecedente en una asociación civil que mi esposo, el ingeniero David Rangel, ya tiene 11 años con ella, que es el Club de Activación Física Pro Down en Mexicali. Para cualquier familia, cuando sus hijos empiezan a poder hacer actividades fuera de su escuela, actividades recreativas o deportivas, tienen un mundo de opciones que pueden elegir, los pueden meter a karate, los pueden meter a fútbol, los pueden meter a ballet. Los niños con discapacidad no tienen opciones. Hay escuelas, desde luego, especiales para ellos y escuelas regulares donde pueden estar, pero actividades deportivas y recreativas para ellos prácticamente no hay. Yo creo que en todo el estado es la misma situación. Él observó ahí en Mexicali y empezó con el Club de Activación Física Pro Down, dando deporte y actividades recreativas a los niños dos veces por semana. Todavía existe el club, tuvimos que pasar un momento pues por la pandemia, hasta que ellos pudieron vacunarse, lo cual sucedió ya a mediados del año pasado y retomamos ya actividades. Ahí empieza tu esposo, perdón por la introducción, el contacto con los niños down. Es correcto, con los niños y jóvenes construyéndome de Down, un grupo muy nutrido, un grupo muy nutrido de mamás y de papás. Se abocaron también a apoyarnos. Hay un grupo de papás que, impulsores también de esta iniciativa y este, también, bueno, a raíz del club y de la vida que ha tenido este club, esta asociación, pues los muchachos fueron creciendo. Entonces, el ingeniero Rangel observó que la preocupación de las madres, ahora, la preocupación de cualquier mamá, creemos, es que va a pasar con sus hijos cuando ellas ya no estén. Ellos esperan haberlos formado lo suficiente como para que se hagan una vida. En el caso de los jóvenes con discapacidad es diferente. Ellas están muy preocupadas por lo que va a pasar cuando ellas ya no estén aquí. Entonces, la capacitación de las personas con discapacidad para el trabajo es fundamental y se volvió una preocupación también de mi esposo, el ingeniero Rangel. Es así que empieza con un proyecto productivo para ellos, que era un pequeño restaurante en Mexicali, donde las personas, los comensales que iban a comer, podían tener contacto directo con los jóvenes con síndrome de Down porque ellos los atendían. Se operó hasta un tipo de comanda que facilitaba el tema de comunicación entre ellos y las personas que iban. Pero, bueno, llegó la pandemia que afectó muchísimo el sector restaurantero. Y luego, cuando pasó la pandemia, que difícilmente la sobrevivimos, justamente donde estábamos ubicados se inició una obra pública ahí en Mexicali. Y tuvimos que cerrar definitivamente. Y de ahí nace la idea del mundo de chocolate. Sí. Seguía siendo la preocupación de David y de las mamás que ellos tuvieran una actividad productiva. Sufrieron mucho ellos durante la pandemia porque las personas con síndrome de Down son muy sociales, necesitan interacción. Sufrieron mucho el encierro. Entonces, la creación de la fábrica, además de aportarles una oportunidad laboral, volvieron a ver a sus amigos, volvieron a estar interactuando con personas. Y la verdad es que están de lo más contentos. Fue así como inició Mudo de Chocolate, una fábrica especial. Ahora, cuando ustedes piensan este negocio ya en el chocolate con los niños, ellos siguen necesitando supervisión en cuanto a la elaboración. No es lo mismo atender a un cliente, no sé si más o menos importante, pero no es lo mismo atender a un cliente que envasar o empacar un chocolate o ponerle frutas o toda la actividad que haga. Para eso necesitaron aprendizaje los niños especial. ¿Quién les dio esa capacitación? La capacitación, bueno, nuestro chocolate lo desarrolló una chef en base a la idea de mi esposo, del ingeniero Rangel. Ella hizo las recetas y bueno, nosotros empezamos a empaparnos de ese proceso para elaborar chocolate. Una receta especial. Es correcto, artesanal, porque el chocolate que hacemos nosotros es artesanal. Cuando ya tuvimos todos estos, los insumos, las proveedurías del chocolate, que la mayoría no son locales, son proveedurías que vienen desde el interior del país, empezamos ya con la capacitación a los muchachos. Ya teníamos desde luego por el antecedente del restaurante conocimiento de que si ellos son capacitados y sabemos que hay un periodo donde tienen que repetir estos procesos que van a llevar a cabo lo suficiente como para hacerlos ya prácticamente sin supervisión. Esta experiencia del restaurante también la pudimos aplicar ahora en la fábrica. desde luego que hay muchachos más o menos habilidosos para tal o cual actividad, pero afortunadamente hay muchas cosas que hacer. Hay un proceso donde se vacía el chocolate en sus moldes, hay procesos donde se tostan las almendras, ellos son, sus habilidades les dan para diferentes actividades. El proceso de empaquetado que cuando vean el chocolate es muy artesanal, porque está hecho por sus manitas. Es parte del encanto. En la segunda parte del programa mostramos el empaque y todo el chocolate. Ahora, lo que a mí me tiene intrigado un poquito es cómo reaccionan los niños en su casa, cuando dejan el trabajo y van a su casa. ¿Qué les comentan? Reciben ustedes esa información porque ustedes tienen contacto permanente con los papás. Un poquito para ir al fondo del asunto de qué tan efectivo es el trabajo para ellos desde el punto de vista emocional. Terminan sus horarios, se van a su casa y me imagino que le comentarán a los papás. ¿Hay entusiasmo en todo lo que hacen? Siempre ellos, de entrada, la personalidad de las personas con síndrome de Down es muy social, les gusta la interacción, la disfrutan y sienten ellos una gran satisfacción de poder aportar a su casa también. Decíamos que cuando empezamos con muchos de los muchachos en el restaurante y ahora con la fábrica de chocolates, ellos no sabían el valor del dinero. Ellos tenían conocimiento muy limitado de para qué les servía. Y lo aprendieron, aprendieron para qué sirve el dinero, que les va a traer ciertas satisfacciones. Son muy nobles con ese tema porque uno les pregunta qué vas a hacer con tu dinero esta semana y siempre es para alguien más. Siempre dicen voy a invitar a mi mamá al cine, le voy a comprar esto a mi hermana, ¿no? Es para mi papá. Nobleza de espíritus. Ellos sí, es una cosa bien interesante. Ellos siempre están viendo cómo hacen felices a otras personas. Descubrieron mucho tiempo antes que nosotros, yo creo que esa es la felicidad, ¿no? A hacer algo por alguien más. Ahora, como terapia ocupacional, diría un psicólogo, ¿sí es interesante? ¿Ven progresos en los niños? ¿Cómo no? Sí, absolutamente. Sus habilidades sociales de entrada se ven muy incrementadas. Cuando empezamos con el Club ProDown, pues hay niños que tienen más habilidades sociales que otros, ¿no? Claro. Y al ponerlos en frente de la atención al público, ellos también se desarrollaron, descubrieron cosas sobre ellos mismos también. Algunos empezaron con un poquito de miedo, pensaban que ellos no iban a ser capaces, ¿no? Descubrieron que son capaces, son capaces de hacer estas actividades. Algunos se involucraron en otras, por ejemplo, tomaron clases de cocina porque querían involucrarse también en cocinar, ¿no? Y en atención al público, querían involucrarse en ellos en todas las actividades, descubrieron que ellos pueden trabajar, que pueden ganar dinero, que pueden apoyar a sus mamás, a sus papás, a sus familias, que también pueden ser proveedores del hogar. Y es una gran satisfacción para ellos y para sus familias también, sus mamás. La verdad es que han sido un gran apoyo desde el Club, desde todos estos proyectos, empresas sociales, ¿no? Que mi esposo ha emprendido y que hemos emprendido junto con él, las mamás han sido un pilar súper importante para que esto se lleve a cabo, ¿no? Ahora, América, de lo que produce la empresa, porque es una empresa, ¿hay una parte o hay un apoyo a la asociación? Sí. O sea, ¿apoyan ustedes con el fruto de su trabajo y de sus ganancias? ¿Apoyan a la asociación? Sí, claro. De entrada, los proyectos sociales permiten que la asociación siga operando, porque mi esposo siempre invirtió su dinero, ¿no?, del empleo que él tenga o de la empresa que él haya tenido en la asociación, pero a raíz de los proyectos productivos, la verdad es que también se han acercado patrocinadores a nosotros, que nos apoyan con material deportivo y demás. Nos apoyó mucho tiempo la universidad, en la asociación, préstandonos sus campos deportivos hasta la pandemia, que bueno, todavía no los reactiva. Ahorita nos está apoyando el ayuntamiento a través de una unidad deportiva a que ahí funcione las clases del club dos veces de la semana. Y desde luego, pues ya es menos la carga personal que tiene mi esposo de seguir operando la asociación, porque hay un ingreso también ahí. Ahora, ¿cómo sientes a la gente, a la sociedad en general? ¿Apoya estas causas? Sí, la verdad que sí. Son las personas, y no nada más en Mexicali, hemos encontrado mucha solidaridad en todo el Estado, porque gracias al reportaje que usted dio y gracias a programas como este, que le agradecemos mucho que nos invite, sí se acerca muchas personas con nosotros y ven, pues, ¿cuántas cajas de chocolate te puedo comprar? Algunas empresas, ahora en diciembre, ¿no? A manera de regalo para sus empleados, se compraron cajas como regalo, ¿no? Muchos colectivos, ahorita está muy en boga el tema de que haya este negocio de los colectivos, ¿no? Ofertan, ¿no? Nosotros les dejamos la caja por semana y ellos ofrecen las barras de chocolate. Entonces, sí hemos visto mucha solidaridad de la comunidad, mexicalense sobre todo, pero no nada más mexicalense, ya se acercó alguien de Ensenada que tiene un punto de distribución allá, y bueno, pues, apenas vamos empezando, pero esperamos que todo el Estado también poderlo tener. Las asociaciones ProDown, me imagino que habrá en todo el Estado, no me tocó tocar el tema, pero sí hay en todo el Estado. Debe de haber, sí, claro. Ustedes no están conectados con ellos, ¿no? No, 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 muchos de nuestros muchachos sí vienen de su formación dentro del Instituto Down de Mexicali, o dentro de algunas escuelas para ellos especiales, pero realmente nuestra actividad es cuando ellos salen de su formación escolar, ¿no? Siempre ha sido cuando ellos salen de ahí. Sí, sí se han acercado algunos CAMF, que es este esquema también que tiene el sector de educación pública, en apoyo a las personas con necesidades especiales, y les llama mucho la atención, porque finalmente mi esposo no es psicólogo, ¿no? Es una persona que le interesó, que siempre fue amante del deporte y de entrada le interesó compartirlo con los muchachos con capacidades diferentes. Pero la verdad es que sí hemos tenido interacción con algunas asociaciones, pero no realmente no estamos ligados con otras asociaciones. No hay un negocio parecido en el Estado. No, no hay. Por eso me pareció muy buena la idea, muy original y que aporta mucho a una sociedad, ¿no? Sobre todo pensando en los niños y en la gente que en general, por alguna discapacidad, no tienen las mismas oportunidades, porque como lo querramos ver, lo vemos de la manera más optimista. Nosotros hemos hecho programas hablando de esta igualdad, pero mucha gente no se casa todavía con la idea, ¿no? Correcto. Nosotros, por ejemplo, pensábamos que, bueno, lo deseamos todavía, que estos proyectos de empresa social permearan, ¿no? Hubieran más empresas que contrataran a personas con discapacidad, porque pues además hay un, el universo de la discapacidad es grande, discapacidad intelectual, discapacidades físicas, motrices. Me estás llamando a un corte. Seguimos en un minuto. No se me vaya, por favor, que en un par de minutos estamos de nuevo aquí en este interesante tema. Regresamos. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Aquí estamos muy entretenidos con este dulce tema, con la licenciada América Robles, que le agradezco otra vez la presencia. Y bueno, América, antes, cuando nos fuimos al corte, estábamos ya metidos en la parte del negocio. Y yo te iba a hacer varias preguntas. Una de una vez es, ¿las edades de los muchachos que tienen ustedes oscilan entre ellos? Oscilan entre los 19, el más joven, y el 27 años, el más grande que ha trabajado con nosotros. Decíamos que las personas con síndrome de edad aún se ven, aparentan mucho más juventud, ¿no? Por alguna razón. Pero bueno, todos son mayores de edad porque ya esto es un trabajo, ¿no? Se trata de que trabajen, se trata de que lo hagan con todas las de la ley. Y este, a pesar de que estamos empezando con nuestro proyecto, nosotros esperamos crecer lo suficiente como para tener por lo menos los mismos empleados que teníamos en el restaurante. Hacia allá vamos. Claro. ¿Cuántos empleados tienen ahora? Ahorita tenemos tres. Y bueno, en la carne, en su jugo, en su momento tuvimos hasta ocho. Entonces, el objetivo es que poquito a poquito va creciendo el negocio y vamos integrando más. Ahora, estos niños y mujer y hombre, ¿tienen niños y niñas? Niños y niñas, por supuesto. Ok. ¿Tienen algún apoyo gubernamental, ya sea municipio, estado, para esta obra o para esta atención o para este crecimiento de negocios? Ya ves que hay planes, a propósito de la pandemia, donde se apoya mucho a los negocios. Se habla mucho ahora de negocios socialmente responsables. Yo creo que el rótulo les queda perfecto porque son una empresa socialmente responsable. Está a tal grado que se toman la responsabilidad de promover entre los niños con síndrome de Down este trabajo. Así que por eso te pregunto si hay algún apoyo en especial. No hay, no hay ningún apoyo de gobierno. Tampoco lo hubo con nuestro proyecto anterior del restaurante. Cuando tuvimos que terminar el restaurante, buscamos apoyo de gobierno para tratar de reubicarnos y demás. A lo mejor porque las administraciones iban saliendo, no hubo tal, ¿no? Y bueno, la verdad es que tampoco lo hay en esta ocasión. Bueno, si nos vamos a acercar con algunos organismos de gobierno a ver si podemos obtener algún financiamiento, sobre todo en búsqueda de crecer nuestro negocio que va iniciando, ¿no? Sobre todo en la intención, ¿no? Porque yo sigo enganchado, porque en negocios hay muchos y a lo mejor hay mucha gente que fabrica chocolate y lo vende, pero el fondo de este asunto, por eso estás aquí o por eso te invité aquí, es la intención social que tiene este negocio, que es lo que llama la atención. Yo a mí me gustaría que fueran 30 los que trabajaron, 30 niños y una cantidad, pero bueno, es un buen comienzo, ya ustedes sentaron las bases para que suceda esto. ¿Tienen algún apoyo psicológico? ¿Hay psicólogos que trabajan con ustedes? Por el caso de los niños. Se han acercado algunas personas de los CAMS, que sí son psicólogos y demás. Ellos han trabajado con muchos de nuestros muchachos, ¿no? Durante su etapa de formación y sí, sí se han acercado a apoyarnos, la verdad. Tuvimos algunos que nos apoyaron también ahora que los muchachos estuvieron en la pandemia y que este tema del encierro fue muy complejo para ellos porque son personas muy sociales que disfrutan y les gusta mucho la interacción. Hubo algunas depresiones en ellos, nos preocupó. Hablamos también con alguna mamá porque ellos tienen una relación muy cercana con mi esposo y de repente le mandan audios, le mandan videos, ¿no? Por redes sociales y sí llegó un momento en que nos preocupó porque lo pasaron difícil. Fue difícil para ellos el tema del encierro. Sí tuvimos apoyo de por ahí de algunos psicólogos de los CAMS que siempre se han acercado con la mejor de las voluntades, la verdad. Y lo que a nosotros sí nos llama la atención y si me permite decirlo, señor, es que no hay ningún incentivo fiscal para las empresas que quieran o que tuvieran la intención de integrar en su plantilla de trabajo a personas con discapacidad. De ninguna discapacidad, porque bueno, dijeron, bueno, intelectual no, pero motriz o visual o auditiva, la que sea, ¿no? No hay incentivos fiscales para las empresas. Nosotros creemos que si los hubiera, hubiera más empresas con la voluntad de integrar a su planilla de trabajo a personas con capacidades diferentes. Ahora, hablando de empresas, cuando ustedes ofrecen producto, que por cierto me gustaría que vayas, que abras la caja para ver los empaques, que si los muestras ahora sí a la cámara ya, tienen la foto de los niños. Sí, sí, hay una foto ilustrativa de una joven con su nombre de edad y, bueno, esta es la caja, es una caja de cartón, también procuramos que sea bueno todo con material reciclable y demás, ¿no? Y son tres presentaciones, este azul es un chocolate con almendras, este rojo es un chocolate con frutos rojos y este amarillo es crunchy, es presentación de arroz inflado. La verdad es que todo el proceso es artesanal, pero está muy cuidado, sí llevamos un proceso de higiene, de elaboración muy cuidado también, afortunadamente nuestra chef y las mamás de los muchachos que también se han integrado al tema de la producción, pues los elaboran con todo cariño, ¿no? Y ellos los empaquetan, de repente van a ver algún error en su empaquetado, pero es parte, ¿no? De que ellos lo hacen con todo el amor del mundo. Y lo hable, como te decía al comienzo, y me hablabas de que también tienen cuidado de que los niños, por ejemplo, hay tareas en el chocolate que en la cocina no pueden entrar o tienen mucho... ¿Dónde tienen mayor facilidad manual los muchachos para esto? En el envasado y en moldes, que es una vez ya que el chocolate ya está temperado y ya que no trabajan con temperaturas, ¿no? Que eso sí lo cuidamos mucho, en el vaciado y en el molde, ellos les gusta hacerlo. Ellos no tostan las almendras, pero ya que están tostadas, sí, le ponen el relleno a las tabletas, le ponen las frutos rojos a las barras, ¿no? Entonces, en el empaquetado también les gusta mucho hacerlo, ¿no? Entonces, hay muchas etapas del proceso. La verdad, la mayoría intervienen mucho, ¿no? Nada más hay una parte en la cocina o cuando se manejan temperaturas que preferimos que todavía no encuentran ahí. Yo creo que este es un proyecto que ya ha hecho realidad, que mucha gente va a apoyar. Tienen entrega, por ejemplo, si yo estoy en Tijuana y quiero tu chocolate, me lo mandas. Sí. Tengo mi... ¿Tienes correo electrónico? Sí, sí. Claro. Están activas nuestras redes sociales, en Facebook nos encuentran como Mundo de Chocolate, una fábrica especial. Nuestro WhatsApp, que lo contesta directamente mi esposo, que es el 686-262-0500. Y tenemos nuestro correo electrónico, que es unafabricaespecial, arroba gmail.com. Tenemos una página de Instagram, que es Mundo de Chocolate MXL, y nos encuentran en las redes, nos mandan un inbox, nos mandan un WhatsApp, se los traemos. Sí tenemos entregas semanales en Tijuana y tenemos entregas semanales en Ensenada, a través de una persona que nos apoya ya. Así que sí, desde luego que podemos entregar en todo el Estado. Ya estamos viendo nuestras maneras de entregarlo a través de Amazon y de Mercado Libre. Claro. Porque ahora que nos sacaron un reportaje, el que usted hace referencia, nos empezaron a llegar pedidos de fuera de México, ¿no? Entonces, es un producto, desde luego, como todos los perecederos, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo porque es un proceso artesanal, y digamos que todo es muy orgánico, nada tiene conservadores. Conservadores. Entonces, su vida es más limitada, a lo mejor, que un chocolate comercial. Pero estamos viendo de qué manera llegamos hasta fuera del país, ojalá se pueda. Bueno, yo quiero felicitarte porque se nos acabó el tiempo. Muchas gracias. Y igual a tu esposo por esta iniciativa fantástica, y ojalá sea un negocio que crezca muchísimo y que sea ejemplo para la sociedad. Aquí no regalamos chocolate, pero sí libros. Gracias. Se parece un poco la intención, ¿no? Padrísimo, cómo no. Así que espero que lo disfrutes. Y bueno, felicitarte nuevamente, y ojalá esto crezca, manténganos informados. Nosotros vamos a estar en contacto con ustedes también para que esto crezca, y ojalá, ojalá podamos hablar de otra cantidad de niños ya trabajando ahí con ustedes. Sobre todo estos niños que se dice fácil que las empresas contratan, pero quiero verlo. Claro. Y yo cada vez que lo veo me emociona de alguna manera porque digo, bueno, hay gente que sí, realmente lo hace. Concreto y son productivos porque no son niños que tengas que volver a hacer lo que hizo. Así es. Todo lo contrario, son productivos y ellos se deben sentir en la gloria, ya me imagino. Por eso te preguntaba las reacciones en sus casas, cómo eran, porque me imagino toda la plática después de su labor diaria que le irán a contar a sus papás lo bien que les ha ido o lo que trabajan, ¿no? Lo que hacen. Sí, sus papás son testigos de cómo ellos se han venido creciendo también en su vida, creciendo sus habilidades, su confianza en ellos mismos. Nuestro objetivo para este año es tener los mismos empleados que tuvimos cuando teníamos el restaurante. Ojalá el negocio crezca lo suficiente como para dar más empleo. Muchas gracias. Gracias, América. Muy amable por venir y bueno, ahí probaremos algún chocolate. Por supuesto, la Casa X se la dejamos para que los prueben todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Y a usted, gracias. Es un programa distinto, dulce y con mucho apoyo social, que es lo que queremos que todo el mundo le preste atención a esto. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias. Gracias.